Muy buenos días, gracias por estar en su programa Tejiendo Sueños con Ángeles López. Tuvimos un pequeño problema, pero ya estamos aquí con mucho gusto como de costumbre. Estamos aquí para transmitir a todo México. Gracias por acompañarnos. Y bueno, les quiero platicar de los patrocinadores. Es muy importante lo que les quiero compartir. Ustedes que nos están viendo, ¿ya tienen apartado, guardado 800 o 900 mil pesos? ¿Ya los tienen para si acaso algún familiar se tiene que internar por esta quinta ola de este virus que nos está atacando nuevamente? La mayoría de gente no lo tenemos. Así es que los invito de verdad a que le hablen a nuestros patrocinadores, a Jorge Nava Coach, a Paula Nava. Búsquenlos, porque de verdad es terrible tener un enfermo y aparte quedarnos endeudados o hasta vender nuestros inmuebles. Así es que búsquenlos y seguramente va a haber un producto al alcance de su bolsillo. Y bueno, pues hoy vamos a empezar. Tenemos a nuestra invitada, a nuestra psicóloga de cabecera, Claudia García. Y vamos a estar hablando del divorcio a causa del cáncer de seno. Y bueno, pues este es un tema bastante delicado. Y hoy nos acompaña como ya es nuestra psicóloga de cabecera, Claudia García. Hola, hola Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, es un honor, es un placer poder estar aquí en tu programa Tejiendo Sueños. Y realmente, qué gran tema. Sí. Un tema bastante polémico. Y qué hacer cuando se diagnostica cáncer y la pareja no está ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué se hace, Clau? Fíjate que, fíjense, queridos amigos, que buscando material para darles buen contenido, nos encontramos con que el índice de divorcios a causa del cáncer de seno en específico es bien alto. Sí, dabas ahí una cifra, ¿no? Sí. Veíamos que en matrimonios jóvenes el índice de divorcios es del 40%, entonces es altísimo, es altísimo y bueno, pues vamos a empezar con que, pues como que a las parejas les cuesta mucho trabajo el enfrentarse al diagnóstico, el enfrentarse a que su pareja vaya a perder uno o los dos senos. Ahora, algo que sería importante comentar, y seguramente en otro programa vamos a ahondar, sería sobre que no, a lo mejor se va a escuchar como muy fácil, pero es la gota que derramó el vaso, porque seguramente cuando algo así ocurre, cuando no hay apoyo por parte de la pareja, nunca hubo apoyo en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? En cosas que, el estrés que se vive todos los días. Ahora, ¿cómo enfrentarse ante una situación tan complicada como es un diagnóstico de cáncer? Si de por sí sabemos que a los hombres, por cultura, por educación, les cuesta mucho trabajo manejar sus emociones. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay en una situación tan fuerte como esta? Sí, a mí me parece que es bastante delicado, y creo que aquí hay que ahondar, Clau, en que las parejas, hablemos de hombres, hablemos ahorita específico de hombres que se van, no que dejan a las mujeres que están enfermas, que ellos deciden irse, pero también hablábamos antes de entrar a grabar, que también hay un trasfondo, Clau, hay un trasfondo que a lo mejor los hombres no saben, no es que no sepan, desconocen cómo trabajar sus emociones, una emoción así de fuerte. Es que sí, o sea, simplemente, ¿qué pasa cuando se da el diagnóstico de cáncer, no? El simple hecho de que te den un diagnóstico de esa índole, de ese tipo, y no nada más el diagnóstico, porque todo lo que implica, ¿no? ¿Qué es lo que viene inmediatamente a la muerte, a la mente? Fíjate, fíjate, mi acto fallido, ¿qué viene inmediatamente a la mente? Pues lo relacionas con muerte, con pérdida. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una mastectomía y tienen que quitar uno o ambos senos? ¿Qué pasa con las mujeres? Habíamos hablado de, ¿qué pasa la primera vez que tú te ves al espejo y te ves después de la cirugía sin un seno, sin ambos senos. ¿Cuál es el impacto que hay para ti como mujer? Sí, es un impacto muy grande. También comentábamos antes de entrar a grabar. Ya muchos de aquí saben que yo pasé por eso, por eso este programa está muy enfocado en lo del cáncer. Y cuando te ves por primera vez con la nueva versión, pues es muy complicado. Pero también aparte que es complicado para uno, es complicado para las parejas. Sin duda, Claudia, hay de todo tipo de parejas. Yo afortunadamente cuento con una maravillosa pareja, que ustedes no lo ven, pero anda por aquí. Y en ese momento fue un apoyo muy importante. Y él lo tomó de muy buena manera. Pero muchos no. Pero muchos no, porque regresamos otra vez como para ver el alcance o la magnitud de lo que es. Porque podemos decir, bueno, cáncer, pero bueno, ¿qué implica el diagnóstico de cáncer? Y si de por sí, o sea, el manejo de emociones no es bueno. Y vemos en cosas muy cotidianas, el manejo del estrés hablábamos, ¿no? Simplemente el tráfico, el organizarte, ¿no? Como mujer, si tienes hijos, organizar tu vida personal, tu vida profesional, manejar la agenda, manejar tus tiempos. Requiere, es algo que hemos hablado, que se requiere para poder tener una vida estable emocionalmente y una vida productiva, tener un equilibrio emocional. Ahora imagínate si tú no tienes, hablando ahorita, porque estamos hablando de hombres, pero puede ser tanto en una pareja hombre o una pareja mujer, ¿no? Hombre-mujer, mujer-mujer, o sea, que más allá del género, ¿cómo esa persona puede afrontar o puede manejar el estrés? Ahí sería como el punto principal, ¿no? Yo creo, Clau, que muchos hombres se han de sentir muy agobiados con la carga de, vamos a pensar en un matrimonio ya con años, ya con hijos, ya con un hogar establecido. Seguramente se han de sentir agobiados, Claudia. Se han de sentir agobiados, se han de sentir abrumados de que se sienten con toda la carga social de estar con tu casa, de atender a tus hijos, de atender a su pareja, a su esposa. Entonces, creo que hay muchos se han de sentir literal acorralados y seguramente en ese momento pasa por su cabeza, yo mejor me voy de aquí. Y no es, sabemos que este tipo de espacios es para brindar información y cada uno de ustedes van a formar su propio criterio y no es para juzgar, simplemente para describir. Sin embargo, ok, no están capacitados emocionalmente para poder afrontar una cuestión así, pero también si nos ponemos a pensar qué hay de esa mujer que aún con ese diagnóstico debe de seguir haciendo el desayuno, llevando a los hijos a la escuela, llevando su vida. No es nada más él, también es ella. Entonces, ahí es la cuestión de qué tanto como pareja, primero, qué tanto como persona yo puedo manejar este tipo de estrés o este tipo de emociones, y qué tanto puedo con mi pareja afrontar un momento así, porque bien lo dijiste, o sea, se ven abrumados, o sea, ¿qué voy a hacer? Asustados. Asustados, sin embargo, muchas mujeres, y no es el tema de hoy, pero muchas mujeres lo hacen día a día, o sea, día a día manejan una agenda, llevan sus hijos a la escuela, manejan un estrés diario, trabajan, están en la casa. Ahora, aumenta un diagnóstico de cáncer. Sí, está complicado, Clau. Yo aquí veo que son duelos bien difíciles, que las mujeres que pasan por ahí, chicas que nos ven que ya tenemos una muy buena audiencia con casos de cáncer, no lo echen en saco roto, vayan con especialistas, porque literal todo lo que nos guardamos nos ahoga, porque tienes que trabajar el diagnóstico, tienes que trabajar la pérdida de tus senos, que te hacen sentir tan sexy, tan seductora. O sea, imagínate, te los quitan, es un golpazo, el diagnóstico, lo de los senos, y ya de remate que se vaya la pareja, es complicadísimo. O sea, estamos hablando de un triple duelo. Así es. Una triple pérdida, ¿no? O sea, y ahorita nos enfocamos en cuestiones emocionales, pero también un punto bien importante y que no hay que verlo como, ah, es algo mínimo, ¿no? O sea, el impacto físico que tiene en una mujer, ¿cuál es el simbolismo de los senos, no? Bien dijiste ahorita, o sea, sentirte bonita, sentirte sexy, atractiva, es manejar todo eso que una mujer va más allá de su cuerpo y de su apariencia. ¿Cuál es la esencia de nosotras como mujeres? Pero tampoco hay que minimizar ese impacto de la primera vez que te ves en el espejo y ves que tu cuerpo ha cambiado completamente, si de por sí en el embarazo. Todo se te cuelga. No quieres que te vean, se te cuelga la chichi, la panza, la otra panza, todo. Sí, o sea, simplemente hablando de un posparto, ¿no? O sea, acabas de tener a tu bebé o cuando estás con tu pareja, ¿no? Que no quieres que... Muchas mujeres nos han comentado, no quiero ni prender la luz porque no quiero que me vean ahí la lonjita, el to caído, la grafita, los hoyitos de la celulitis, ¿no? Pero entonces habla también del manejo que tú como mujer vas a tener de tu propio cuerpo, tu autoestima, o sea, es un tema que aborda muchísimas aristas, ¿no? Aquí lo que acaba de comentar Claudia es bien importante porque aquí entre muchos duelos, yo creo que hay muchos, no solamente los tres que acabo de comentar Clau, pero también el duelo de como mujer. Tú dices, sí, ahora mi sexualidad, mi pareja se fue porque ya no estoy como él me conoció, ya no estoy como le gustaban mis senos, como le gustaba mi cuerpo. Entonces, qué complicado el divorcio a causa del cáncer, del cáncer de seno específicamente. Entonces, creo que... Creo chicas, creo chicas que tienen que hablarlo y se los digo así porque desafortunadamente tal vez si viene este programa unos días después, unas semanas después o unos meses después, tristemente, se los digo con pena, seguramente una de ustedes va a estar pasando por el diagnóstico. Entonces, se tiene que hablar todo esto para que a lo mejor si en un... se oye muy feo, pero es la verdad. Si a lo mejor pasan por un trayecto tan complicado como este y de remate se le aúna, que la pareja se vaya, pues que no sea tan doloroso, que ya lleven un camino andado más suavecito, Claudia. Sí, también comentabas algo bien importante, no sentir es que me dejó, ¿no? Porque desde ahí... Se fue. Que tú te puedas descolocar de... O sea, me dejó, no soy un objeto, ¿no? O sea, ya no le serví, me dejó, ¿no? Sí. O sea, dejo ahí... Dejé aquí el frasco, se me olvidó, no. Te dejo, ¿no? No, no, no. Más bien, fue una situación complicada, él no estaba capacitado para poder afrontarla y simplemente tomó la decisión de... De marcharse. De marcharse. Entonces, bueno, cada historia es diferente, cada mujer es diferente, cada pareja es diferente, pero aquí la pregunta es, si en ese momento crucial en tu vida no está, ¿qué esperas, no? Realmente. Eso también lo acabábamos de platicar y lo que dice Claudia es bien cierto. Si en una vida cotidiana que todo mundo tenemos broncas, a veces la pareja como que no responde, en una cosa tan delicada como esta, pues definitivamente va a salir corriendo. Entonces, creo que, pues que sí es un... Es una situación bien delicada y que tenemos que tratarlo, insisto. Sí, y de ahí la importancia de ir con especialistas, ¿no? Con especialistas para poder hablar del tema. Entonces, bueno, yo les brindo, les brindo un espacio de escucha para que puedan hablar. Si es que estás pasando por una situación así, si es que... O hace años también se vale, ¿no? Que a lo mejor hace años lo viviste y es un duelo que ahí traes arrastrando o es algo que no has podido cerrar. Es importante que tú hagas una exploración de tu interior y puedas hablar de eso que te está doliendo, ¿no? Te está lastimando, que puedas sanar ese tipo de heridas. Estás en tiempo. Eso que dice Claudia es bien cierto porque a veces hay gente que ya tenemos muchos años con lo que nos pasó y a lo mejor estamos bien atoradas y eso desencadena que tengas otra bronca y que tengas otra bronca, que se te haga otro nudo acá y otro nudo acá y tú dices, ¿y ahora cómo le hago? Ya no sé cómo hacerle, ya no sé desenredar esto porque no tratamos el punto que detonó así súper fuerte. Sí, porque no tratas lo que va ahí como detrás, ¿no? Y entonces una cosa te va llevando a otra, te va llevando a otra y le suena esto de que te va mal en un aspecto en tu vida y luego todo lo demás en tu vida está mal. Si a nivel personal estás mal, pues tampoco vas a estar mal en otros ámbitos. No vas a estar bien en otros. Pero no es tan fácil. O sea, si emocionalmente no estás bien, ¿cómo vas a poder rendir en otros ámbitos? ¿Cómo vas a ser productiva? ¿Cómo vas a simplemente a vivir y ser feliz? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, tenemos que atendernos para que nuestra vida no esté hecha un camote. Aquí quiero hacer énfasis en algo, Clau. Hace rato mencionabas que los hombres no están capacitados y yo quiero retomar esa parte de a lo mejor no que no estén capacitados. Creo que todos, tanto hombres como mujeres, no tenemos la educación de gestionar nuestras emociones con un especialista. Entonces, si invitamos a nuestra pareja tal vez a ir a una terapia como tú las puedes dar, a lo mejor ya va a ser más fácil porque nadie estamos exentos de que podamos pasar por un episodio como estos o algo más delicado o la muerte de alguien o la amputación de una pierna o algo muy delicado. Entonces, creo que esto también pasa porque no tenemos la cultura de abrirnos, de que los hombres y mujeres expongan lo que sienten. Nos sentimos vulnerables, ¿no? Nos sentimos vulnerables al poder mostrarnos tal y como somos y más en una situación complicada y muchas veces dejamos que las cosas ya estén terribles, ¿no? Muy, muy mal, para entonces decir ahora sí tengo que ir, necesito ayuda. Necesito ayuda, pero si tú estás identificando que por ahí algo no va bien en tu pareja y con más razón, si acaban de pasar por un diagnóstico tan fuerte como es el cáncer de mamá, ok, sabemos que es complicado manejar o gestionar las emociones, pero no es imposible. O sea, hay espacios en donde tú puedes hablar de ti mismo y poder abrir, ¿no? Toda esta situación. Sí, totalmente de acuerdo con Claudia. Lo que nosotros queremos sugerirles, amigas y amigos, porque también nos ven chicos, pues que hablen, porque a mí sí me queda claro que si no hablamos con nuestras parejas, pues cada quien va a estar en su mundo. Cada quien va a estar pensando cosas que a lo mejor no son ciertas y si desafortunadamente Claudia están en el punto, así literal, a lo mejor como decíamos, pues ya está el divorcio, así en papel, pero hay otros que se fue por las tortillas y ya no regresó. Bueno, pues enfrentar esa situación complicada y ver que esa situación va a pasar, que también eso va a pasar y que van a volver a estar bien, aún sin su pareja, aún con que él se haya ido. Sí, porque seguramente no era una persona que iba a aportar a tu vida. Muchas veces van a estar quien realmente pueden estar y a lo que también, Ángeles, debemos de pensar que aquí lo importante es cómo yo me siento como persona, independientemente de lo que ocurra alrededor. Sabemos que sí, que nos duele, nos estresa, que el no poder controlar todo lo que hay alrededor, pero ¿qué pasa si nos enfocamos en lo que yo como persona puedo controlar? ¿Cómo que, qué pasa si yo me enfoco en mis emociones y en lo que yo puedo hacer a partir de esa vivencia que podría parecer desastrosa, pero a partir de ahí y regresamos al tema de la resiliencia, ¿cómo puedo retomar, retomar y crear algo nuevo con eso que es muy doloroso? Sí, Clau, eso que acabas de decir es bien interesante porque justo de eso platicaba yo con mi pareja en el camino. A veces el que digamos, híjole, se fue, ya me divorcié, ya me dieron mi papel de divorcio o de plano, ya lleva cinco años y sigue en la fila de las tortillas, a lo mejor verlo así es bien, bien feo, pero si cambiamos el panorama y decimos, bueno, ya se terminó esta relación, pero está empezando una cosa bien bonita, porque una cosa es bien cierta, podemos pensar que es bien catastrófico que algo esté terminando, pero puede ser el inicio de algo bien bonito, de algo nuevo y algo diferente con tu vida, ¿no? Sí. Es el inicio de algo, de retomarla, y queda muy ad hoc a estas épocas que estamos viviendo post-pandemia, ¿no? Que hay que reinventarnos y hay que volver a ver un nuevo horizonte y volver a retomar cosas nuevas, ¿no? Pues así es, Clau. Sí, vamos a tomar cosas nuevas. Chicos, si les gusta este programa, que yo creo que sí, lo hacemos con mucho amor, véanlo otra vez, vuélvanlo a ver y seguramente algo de lo que platicamos les va a funcionar a ustedes. Y bueno, pues solamente nos resta porque ya se acaba el tiempo en decirles que su vida, chicas, no se acaba ni con el cáncer, ni con la mastectomía, ni porque la pareja se vaya. Ahí no se acaba. Todavía tienen un camino bonito por seguir. Así es. Tenemos toda la vida por delante y en ustedes está el disfrutar y valorarse y saben que son hermosas y qué gusto poder compartir y contribuir con todas las mujeres, todas las personas en general. Y una cosa bien importante que dejamos de ver, contamos con nosotras mismas. Cuando estamos ahí nos damos cuenta de que somos bien fuertes y que podemos seguir ese camino. Y bueno, chicas, pues muchas gracias. Se nos acaba el programa. Gracias, Clau. Gracias. No olviden por favor a nutriosono para las chicas que están pasando por tratamientos o para la piel normalita. Recuerden a nutriosono. Vuelvanse a sentir más bellas de lo que están, ¿sale? Nutriosono. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes que vamos a tener un programa bien interesante y aquí nos vemos. Y recuerden que qué bonita es esta vida. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!